Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar esos momentos que solíamos pasar esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir le pediré a Dios que te haga muy feliz mas al final estoy seguro llorarás por mi Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mi sufrirás cuando intentes ser feliz y al Señor te pedirás volver a mi Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuanto se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar olvidar cuando se ha aprendido a amar en la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mi sufrirás cuando intentes ser feliz y al Señor te pedirás volver a mi Y verás, y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo 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 No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma allí conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar yo veo mucho más allá que a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Yo creo que sí Estoy muriendo de dolor Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Yo quiero que me dejen sufrir Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Yo estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte Sé que será en vano Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor amor y fe Tú me diste fe amor y fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las lluvias Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensaré tus ojos Pensaré tu boca Pensaré el mañana Y estaré esperando Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor amor y fe Tú me diste fe amor y fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las horas Pasarán los años Pasarán los años Pasarán la vida Y estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré mañana Y estaré esperando Que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor amor y fe Tú me diste fe amor y fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor amor y fe Tú me diste fe amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y me Tú me diste fe, amor y me Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy Porque soy Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Y por qué me dijiste Que me querías No Yo nunca dije Que te quería Simplemente dije Que me gustabas Ah Pero no importa La venganza es dulce ¿Sabes? Muy dulce Te engañé Te creí Arrepentida Con tu orgullo Partido en pedazos Pero todo, todo Fue mentira La venganza Te trajo a mis brazos Fallaste No consigues Lo que buscas No te niego Que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir Que el deseo No es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Igual que tú Igual que tú Te besé Te besé Te besé Con pasión Pero no te besé Pero no fue Pero no fue El calor De un encuentro De un encuentro Feliz Fallaste Fallaste No consigues Lo que buscas No te niego Que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo El deseo No es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Te besé Te besé Con pasión Pero no fue Pero no Fue El calor De un encuentro Feliz Fallaste No consigues Lo que buscas No te niego Lo que me gusta Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo No es amor Sincero Seguro Mujer Que hoy eres Feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Sin cambio Yo no puedo decir Que soy feliz Ni que te olvidé Tú Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú Podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy Eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Música Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Algo de ti y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, yo enamorado Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando cantaba Cuando el invierno era nuestra primavera Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí Porque aprendí a volar Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y te has quedado sola y muy sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejé algo a ti Y en ti quedó malgado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola La-la-la-la-la-la-la Sentado frente al mar, mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí, y ella me dijo así, abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz, Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Amor. Mil violines en su voz, susurraron un adiós, y un amor se quedó, perdido frente al mar, y el viento lo llevó, silencio sin piedad, te encontraré al volver, más en la soledad, su voz me gritará, no, no, te vayas de mí, Puerto Amor, 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 Puerto Amor bajo el cielo azul de Puerto Montt Ahora que me voy ya podrás ser feliz ya tendrás el camino libre Nadie preguntará por qué tardaste ayer ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a mí, olvídate de mí olvida que yo fui tu ayer Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy el tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir amor te bastará tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder Apróntate a perder, te puede suceder Apróntate a pedir, te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróntate a elegir con quién lo wasa hacer Con quién dormir y amanecer Aprónate a elegir con quién lo vas a hacer Aprostate a vivir, olvídate de mí Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Más al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor te pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor te pedirás volver a mí Y verás, y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Llorando el gran amor que te di Aunque ya te perdí Llorando el gran amor que te di Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Yo estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Y lo que yo haga Para olvidarte Sé que será en vano Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Tontado mi dolor Tú me diste amor Tú me diste fe Amor Pero te pasé Y ahora lo pagaré Tontado mi dolor Pasará la lluvia Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensaré Tus ojos Pensaré Tu boca Pensaré El mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Tontado mi dolor Tú me diste amor Amor Pero te pasé Y ahora lo pagaré Tontado mi dolor Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Y estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mi Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mi Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Mucho más Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mi Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Y por qué me dijiste Que me querías No Yo nunca dije Que te quería Simplemente dije Que me gustabas Ah Pero no importa La venganza es dulce ¿Sabes? Muy dulce Te engañé Te engañé Te creí Arrepentida Con tu orgullo Partido En pedazos Pero no importa Pero todo Confundir 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 El deseo No es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Te deseo Debe ser Debe ser Debe ser Debe ser Con pasión Pero no fue Pero no Fue el calor De un encuentro De un encuentro Feliz Fallaste Fallaste No consigues Lo que busca No te niego Que me gustas Pero no te quiero Sincero Dos cosas Que no debes Confundir El deseo No es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Te deseo Debe ser Con pasión Pero no Fue el calor De un encuentro Feliz Fallaste No consigues Lo que buscas No te niego Que me gustas Pero no Te quiero Dos cosas Que no debes Confundir El deseo No es amor Sincero 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 Seguro Mujer Que hoy Eres Feliz Que nada De ayer Hoy te hace Llorar En cambio Yo No puedo Decir Que soy Feliz Ni que te Olvide Tú Tú con él El tiempo Corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás Estás tranquila Lo mereces Siempre Fuiste bien Tú Con él No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho Más Seguro Mujer Que hoy Eres feliz Que puedes Hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han Contado Que estás Linda Mucho más Que ayer Que no me Odias Y preguntas Siempre Algo De mí Al fin Y al cabo Un poquito Yo me hice Querer Discúlpame Aquellos Celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba Loco Casi Loco Por aquel Amor Que al poco Tiempo Para siempre Lo perdí Día ¡Agui! Casi 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 Día Que tal mi amor, que sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber, algo de ti Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven Ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquí en los días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas ¿Cómo te amaba? ¿Cómo me amaba? ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber, quería saber ¿Qué tal mi amor? 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 Si lloras por mí Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado ¿Qué lejos ya están? Qué lejos ya están Qué lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejó Que te dejé alas por mí Y en ti quedó marcado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Rico Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Más en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Me alejé Me alejé De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor La, 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 la La, 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 la Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé alas, que te dejé alas, y en ti quedó malgado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola